No compartas espacios con la persona que está en cuarentena e intenta evitar cualquier contacto directo con sus fluidos corporales. Mantén una buena higiene de manos realizando este lavado con agua y con jabón y además también la higiene respiratoria, es decir, si toses y ostornudas, realízalo sobre un pañuelo de papel o sobre la flexura del codo. Y muy importante, vigila tus síntomas e intenta controlar todos los días tanto la temperatura como observarte la aparición de tos o de dificultad respiratoria y en ese caso comunícalo a las autoridades sanitarias.